El cuerpo del scout de 17 años, José Berríos Lezama, quien pereció en la agua de Paso Caballo el pasado domingo, fue recuperado ese mismo día a eso de las 9 de la noche. El joven llegó al balneario junto a su madre y su novia. Ambos eran arrastrados por las corrientes y solo la joven se logró salvar. La gente del lugar, que estaba ahí en el lugar, dice que murió con un héroe, porque él ayudó a la muchacha que andaba con él, que era su novia, para que la rescataran, pero ya no lograron rescatar. El cuerpo de Berríos fue buscado por una lancha rápida de Cruz Roja. Es la primera vez que esta filial de Chinandega utiliza este medio acuático propio para estas operaciones de localización y rescate, así lo informó el socorrista Jorge III. A nosotros nos avisaron a eso a las 11 de la mañana, nos hicimos presentes, pero registramos las coordinadas con el distrito naval, ubicado en un par de medios. Sin embargo, nosotros contamos con este medio acuático y nos sumamos a hacer un rastreo más, tomando en cuenta las condiciones de la marea. Sí, lo que está pasando es que nuestra población aún no tiene educación en prevención de ahogamiento no traumático. La recomendación es, para todos, que entendamos lo que son los fenómenos del mar, las características del océano y su riesgo. Nosotros hemos impulsado como filial departamental, somos líderes a nivel nacional de implementación de los banderines, que significa cuál es el estado de riesgo del mar. En este caso, nosotros coordinamos hace tres años con autoridades de Corinto que existieran banderines, señalizaciones de televisiones de playa, para que la población conozca y sea un poco más sensible con los riesgos, se empodere un poquito más todas aquellas personas, como son los niños, que son más vulnerables. Los adultos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, o aquellas personas que no están familiarizadas con el comportamiento del mar. La realidad es que en la playa de Paso Caballo, muchos no confiamos, porque incluso hasta a mí me pasó en una ocasión, en una playa bastante plana, y entonces hay ocasiones que estás con el agua a la rodilla, pero estás a 50, 100 metros sobre la cota, entonces cuando se viene la ola fuerte, sucede eso, y una ola fuerte lo arrastró, se lo llevó, pues no me lo veo. La realidad es que yo solamente le digo a los padres de familia que siempre tengan precaución, ya él era un muchacho más alto que yo, bastante fuerte, pues, y para el mar, bueno, hay poder humano, pues, si mueve en los barcos, no va a poder mover a una persona con facilidad, pues, y se me lo llevó, me lo quitó. Sí, le doy gracias a Dios porque logramos recuperar el cadáver, es que de las 12, del mediodía que se buscó, se rastreó hasta como las 8 y 40, que se logró encontrar, pues, pero sí, le doy gracias a Dios que me permitió darle una cristiana a la sepultura. Gracias. 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 Desde Chinandega, Ricardo Delgado.